Estamos en plenas actividades ahora. Este domingo tenemos una actividad muy importante. Seguimos acompañando al arte, a la cultura, desde el municipio de Resistencia y puntualmente los tristailers. Tenemos una actividad muy importante este domingo, una competencia que es de nivel internacional, que es el BDM, Batalla de Maestros. Es algo que para toda esta disciplina es muy conocida, pero además, en seguida Santi va a contar cómo son los detalles de la competencia. Pero bueno, más que nada desde el municipio, acompañando, queriendo siempre impulsar. Y esto que va creciendo día a día, dijimos que esto vino para quedarse y tantos jóvenes que se siguen sumando. Vamos viendo las distintas actividades del municipio, lo vimos en la Bienal, lo vemos en cada actividad, inclusive en las fiestas del niño o incluso, el internete ya lo sumó ahora, el programa es hoy, con los jóvenes de los colegios secundarios, porque, como te digo, es algo que aporta continuamente a la cultura, al desarrollo de los chicos y los va desafiando a más. Perfecto. Esto hace bastante tiempo que viene aquí en la ciudad de Resistencia y allí lo tenemos. Bueno, Santiago, contanos un poco cómo va a estar trabajado estas actividades que se vienen para aquí. Buen día a Delfín y a la gente. Sí, el día domingo, perdón, como dijo bien el concejal, tenemos la batalla de maestros regional de Chaco. Es una competencia internacional que tiene su fin en justamente la reunión internacional, que son de varios países, donde viene a buscar su representante para poder hacer la nacional acá. Es una competencia nacida en Chile, pero ahora tienes un internacional en México, así que viene a buscar su representante acá. Tendríamos un representante chaqueño yendo a competir a la nacional, donde van a competir con todos los chicos de las demás provincias. Y de ahí saldrá el representante argentino, que nos irá a representar también a México. Es una competencia muy importante porque es de rango 1 en el ascenso a FMS, que es la liga más importante a nivel mundial, tanto acá en Argentina como en seis países más. Es lo que todo freestyler de esta disciplina aspira a llegar. Es como llegar a primera división en el fútbol. Entonces, nos brinda la posibilidad de, primero, tener un representante nuestro en ese ámbito, en ese lugar, de una nacional tan importante. Es la segunda más importante de la historia. Tanto BM, Red Bull y Supremacía la vienen desde más de 10 años haciendo eventos. Y son las tres más importantes. Y nosotros justamente tenemos la regional de Chaco, acompañada por el municipio, por el concejal. La podemos hacer este domingo. Y tenemos mucho talento, ¿no? Eso es lo que por lo menos se puede ver en estas competencias que se va viendo. También pudimos participar en algunas actividades que se realizaron aquí en estas vacaciones de invierno. También en ese anfiteatro que tenemos allí en lo que es el Parque 2 de Febrero. ¿También estuvieron allí? Sí, estuvimos justamente en el parque. Estuvimos en la Bienal. Ahora el sábado también estamos en la fiesta de los niños. Volvemos a estar. Tuvimos el sábado pasado en el Tiro Federal. Ahora este sábado estamos en el parque también. Siempre tratando de impulsar el respeto que esta disciplina se merece. Demostrando justamente a todo con el tema del Festival del Niño. Para también mostrarle a las familias de lo que nosotros hacemos. Y que es algo muy bueno y que estaría aún muy, muy bueno. Que se pueda interiorizar un poco. De ir a vernos, de acompañarnos. Porque por ahí era muy cerrado el circuito antes. Y ahora, gracias a todas las oportunidades que se nos están presentando. Gracias a la Bienal, al municipio y demás. Estamos mostrándonos hacia la ciudad, hacia el pueblo. Que antes éramos nosotros nomás. Ahora tenemos esos espacios. Tanto en la Bienal, que es un evento súper importante para nuestra provincia. Tuvimos también nuestro espacio y pudimos disfrutar con la gente. Gracias a Dios nos acompañó muy bien esta tarde. Mario, ¿y cómo estás viendo el impulso de estos jóvenes que también se están posicionando en los distintos puntos de la Ciudad de Resistencia? Pero ahora van más allá. Se van a nivel internacional. Podemos llegar a tener un representante. Así es. La verdad que muchísimo talento los estamos viendo. Y como decía recién Santi. Esto que nació en las plazas de la ciudad. Que fue recorriendo. Inclusive ustedes, incluso como Ciudad Tuve, estuvieron acompañando muchísimo. Vieron el crecimiento. Es algo que, bueno, es impresionante como cada vez más chicos, más jóvenes se suman a la disciplina. Y como te decía, desarrollan todo el talento que tienen. Y vemos como con un poquito de acompañamiento ellos ya tienen y encuentran su lugar. Vimos también como en el país esta disciplina creció. Y hay muchos referentes hoy nacionales que están ya a nivel internacional como muy reconocidos. Así que sí, creemos que es importante acompañarlos. Siempre hablamos de que el Estado tiene que estar para dar oportunidades. Y por ahí no regalar todo. Y justamente es lo que vemos. No se está regalando, sino que se está dando un espacio, un lugar. Y de ellos nace todo el resto, todo lo que ellos ponen de sí. Y también podemos ver como lo que hablaba recién Santi. Ellos pregonan valores, que es otra cosa que queremos hablar y mostrar continuamente. Dentro del arte, de la música, de esa batalla. Después podemos ver como es un grupo que está siempre muy unido, apoyándose entre todos. E incluso en cada competencia van mejorando y levantando el nivel. Es algo increíble. Santi, ¿y cómo se van mejorando? ¿Cómo se van, me imagino, poniendo barreras, poniendo a decir, bueno, vamos a seguir más allá? ¿Qué proyectos tienen para lo que se viene de este año? Sí, bueno, justamente los chicos por ahí, estas oportunidades que se nos van presentando, a ellos se les sube la vara, por decirlo. O sea, por ahí ir compitiendo en competencias de plaza, que por ahí la competencia termina ahí y nada más. Muchas veces nos pasó que quedaban ahí estancados. A partir de este año, del año pasado, comenzamos también con la Nacional de Sangre Aucha, que también lo organizó acá el concejal. Es también una regional, es una nacional Rango 2. Y entonces los chicos empezaron a ver que podían llegar a eso. Y entonces cada vez tenemos un poquito más la vara alta y los chicos van entrenando y justamente queriendo llegar a eso, entrenándose y perfeccionándose en su actividad. Y también tuvimos la visita de representantes nuestros, de, bueno, reconocidos, podemos decir, de este rubro aquí también. Bueno, gracias, como decíamos, Sangre Aucha, también vino, también vinieron referentes así de lo que es el Frictaglia a nivel nacional. Sí, exactamente. Bueno, en Sangre Aucha vinieron, de los que vinieron en Sangre Aucha el año pasado, hoy están cinco de los que vinieron ayer, el año pasado, perdón, ya están en la Liga Nacional, en el FMS. Y eso también a los chicos los impulsa, sabiendo que esos chicos que estaban hace un año acá con ellos, porque ellos vinieron a la Nacional de Sangre Aucha, pero también compartieron con nosotros un poco, fuimos a una plaza, estuvimos rapeando. y ellos justamente los motiva a saber que alguien que estaba a su mismo nivel hoy está en esa Liga. Y entonces es una motivación muy importante para ellos saber que pueden llegar y lo van a hacer en algún momento seguramente. Mario, contanos, porque hay muchas actividades por parte de lo que es, bueno, el concejal Delgado que está apoyando estos impulsos de jóvenes, pero también hay otros rubros que se han sumado en este último tiempo a lo que es esta ayuda, ¿no? Así es. Bueno, en principio quiero cerrarle comentándote que es lo del domingo, será en el Parque de la Democracia. Bien, perfecto. Y además va a estar el Mercado de la Ciudad. O sea, estamos viendo los pronósticos del tiempo y vemos que va a ser un muy lindo día, día soleado, para que toda la familia pueda acompañarnos ese día. Así que los invitamos, como todos los domingos, vemos que la gente sale a recorrer los parques de la ciudad. Bueno, este domingo, como te decía, va a estar también en el Mercado de la Ciudad acompañando. Pero ese mismo clima que el domingo nos acompaña, hoy vemos que está pronosticado lluvia. Y bueno, hoy teníamos una actividad, esta tarde, muy importante, que se llama Barberos Unidos, donde también van a estar los chicos de Freestylers, que es una actividad social que se desarrollaba en el Centro Comunitario Mariano Moreno y pasó para el viernes. Eso solamente quiero comentarles, que pasa para el viernes porque, bueno, por los pronósticos de lluvia, lo hacemos una parte donde trabajan los barberos en el salón del Centro Comunitario, pero todo lo demás se hace afuera, incluso la pista de educación vial y otras actividades saludables y muchas más. Entonces queremos invitarlos a todos para el viernes, inclusive comentarles que va a dar una apuesta de vacunación de la Ciudad de Resistencia ese día para COVID y todo tipo de vacunas, además de las demás actividades. Así que no creo que el municipio está llevando, porque quiero, bueno, resaltar el apoyo del Intendente Gustavo Martínez en todas estas actividades, porque todos los programas del municipio están a disposición para llevarlos a los distintos barrios, a los distintos sectores y que también, no solamente el centro lo disfrute, sino también todos aquellos sectores más alejados de la ciudad. Mario, por ahí veía las redes sociales, ¿no? Y estaban buscando barberos para estas actividades. ¿Es necesario, no, salir? Me imagino que la gente, los niños piden también para, bueno, siempre quieren verse bien, ¿no? Bien lookeados y encima por los barberos aquí, que la verdad que son especialistas en eso. Muy buenos somos aquí. Sí, es otro sector, digamos, que está creciendo. Por eso es como que toda esta movida joven y todo esto que antes por ahí capaz no conocíamos, estamos rompiendo paradigmas y creo que ellos son los primeros. Y sí, esta convocatoria se dio para que no solo quedara contado un grupo de barberos, incluso muchos nos acompañaron el año pasado en la Expo Barber, sino que hay muchos más en la ciudad y creo que en cada barrio vemos cómo los chicos acuden, cada uno en su sector, y ya realmente la respuesta fue fabulosa. Muchos se han sumado. Les recuerdo que esto es un trabajo solidario, pero se han sumado al punto de que tuvimos que desdoblar en dos grupos, uno este viernes sería y otro en la última semana de agosto haremos otra actividad y así seguiremos dándole oportunidades a todos para que también ellos recuerden que no es un corte sencillo, sino que hacen un trabajo muy lindo con los chicos a pedido de ellos, inclusive artístico. La verdad que es importante esto resaltar y apoyar todas las actividades que los jóvenes llevan adelante. Exactamente. Y por otra parte, se viene, o sea, estamos en fecha del Día del Niño, así que nada más y nada menos que un regalo a los barberos que andan por los barrios de la Ciudad de Resistencia. Contale, viene la audiencia, Mario, ¿en dónde se van a estar? ¿En qué barrio en esta oportunidad? El día viernes. Bien, este viernes en el barrio Mariano Moreno, centro comunitario del barrio Mariano Moreno en la calle Franklin al 1.200, 2.000, al 3.000. Bien, es el barrio Mariano Moreno después de la calle 16, así que en ese lugar que es muy conocido para toda la zona, inclusive hemos estado recorriendo todo el sector, toda la zona con los chicos que están invitando y también nos han llamado de merenderos, escuelitas de fútbol que se van a llevar sus chicos ese día. Así que bueno, esperemos dar abasto. Igual, como te digo, la convocatoria de barreros fue muy importante, son muchos los que van a estar ese día cortando desde las 4 de la tarde hasta las 20, desde las 16 hasta las 20 y además otras actividades más que las sumamos. Así que centro comunitario Mariano Moreno para este viernes. ¿Qué más hay Mario en Barberos Unidos? Otros programas, va a estar Resistencia Saludable que enseñan la parte de nutrición y además la parte de la posta de vacunación que te comentaba e incluso el sector privado Cordis también se suma a dar consejos y enseñanzas en la parte de salud y por otro lado también como te decía la pista de manejo que es la parte de educación vial apostamos mucho en la educación vial la biblioteca municipal también con enseñanza con libros los chicos de freestyle también van a estar ese día y actividades para niños con payasos una obra muy linda que presentan son todas que se suman además de esto además de la EMA que también se suma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!